En este momento acá en la Plaza Miranda nos encontramos varias instituciones como Inmaturn, Imparque, Protección Civil, Lianza, bueno y la Coordinación Municipal Ambiental en un solo pueblo, un mismo gobierno bolivariano y principalmente ese poder popular y los movimientos ambientalistas que también están haciendo presencia. Ahorita una de las iniciativas que estamos llevando en este Día Mundial de la Tierra es las manualidades ecológicas, esa botella plástica de repente que vemos en una orilla, en un canal, en una cuneta, bueno es que las comunidades, pues hay diferentes estrategias, tenemos las proyecciones audiovisuales para que las comunidades se empoderen, pues y comiencen a recrear aprendiendo y importante, pues ese crecimiento, esa formación en materia de reciclaje. Ese es uno de los trabajos que ya hace, hay un plan de trabajo, unos proyectos que ya maneja la Fundación Manzanares, de los cuales pues su junta directiva, hacer el pronunciamiento, ya hay varios proyectos, la jornada de reforestación, actualmente tuvimos con los amigos aliados de la misión árbol, porque a veces pensamos que Río Manzanares atraviesa solamente el municipio Sucre y si queremos en realidad mantener ese cuerpo de agua, nosotros estuvimos en la cabecera, allá desde la cabecera, Agua Blanca, La Fragua, allá se hicieron unas jornadas de arborización, plantas forestales con los mismos comités de ambiente. Entonces eso es algo fundamental, pues ya hay unas iniciativas, hubo desde la alcaldía con instituciones aliadas, a través se hizo lo que fue un saneamiento, pues lo que fue el Manzanares. Hay otros elementos que agregar, sí hay que agregarlo, pero ahí lo vamos a llevar con elementos como gobierno bolivariano y principalmente ese poder popular constituido, pues para dar la Cumaná en nuestros 500 años, una Cumaná que se levanta dignamente en materia ecologista. Gracias. Gracias. Gracias.